Gracias Señor, aleluya Que viene y refresca nuestras almas Oh, si Señor Gracias Señor Ocupes un lugar un momentito Bendito eres Señor Ahorita le hacía el pastor Así que sí Pastor, vamos a hacer las 8 Y me hace el pastor Sígueme Sí, 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 ¿sabes lo que significa esto? Sí, sí, sí Sígueme 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 Gracias Padre, aleluya Bueno, miren, la verdad El que va a ir más lejos de todos Somos mi esposa y yo Gloria a Dios, aleluya Porque vamos hasta Atlanta Usted no, usted aquí ahorita sale Se va a ir al Chilis O se va a ir al Bobebas Me pueden invitar, estoy a la disposición Pero ustedes aquí ahorita salen En 10 minutos están en su casa 15 minutos lo más Y nosotros vamos 8 horas y media de aquí Gloria a Dios Pero no me quiero ir sin dejar esta palabra Que Dios me dio Una palabra poderosa Porque es la palabra de Dios Amén Señor, aleluya Y se encuentra en el libro de Joel Capítulo 2, verso 21 al 23 Estamos viviendo tiempos de gloria Hermanos Amén, aleluya Tiempos de avivamiento Tiempos donde los que hemos podido entender El propósito y la voluntad del Señor para nuestras vidas Podemos entrar en esa bendición plena que Dios ya ha preparado para nosotros Amén, aleluya De hecho el apóstol Juan dice que nosotros ya hemos sido bendecidos Amén, sí señor Hemos sido bendecidos Gloria a tu nombre, señor El apóstol Pablo, el apóstol Pedro Hablan de que hemos sido bendecidos Sí, señor Entonces Yo quiero dejar esta palabra en su corazón Y que entendamos que es lo que Dios quiere para nuestras vidas Libro de Joel, capítulo 2, verso 21 al 23 ¿Ves? ¿Ya lo tenemos? Amén Vamos Me gusta que todos leen Todos leemos al mismo tiempo, ¿verdad? Y lo hace bien recio Así es que yo le voy a invitar a que lea justamente conmigo estos versículos Del 21 al 23 Dice la palabra en el nombre del Señor Todos juntos Tierra, no temas Alégrate y gózate Porque Jehová hará grandes cosas Animales del campo No temáis Porque los pastos del desierto reverdecerán Porque los árboles llenarán su fruto La higuera y la vida harán sus frutos Vosotros también, hijos de Jehová Alegraos y gozaos en Jehová nuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo Y hará descender sobre vosotros Lluvia temprana y tardía ¿Cómo, hermanos? Al principio Como al principio Gloria a Dios Volte con su hermano que está a su lado Y díame Dios Dios Hará llover Hará llover Lluvia temprana Lluvia temprana Y tardía Y tardía Como al principio Como al principio Bendiciones de Dios como al principio En arenu ya Si señor En este pasaje que leímos El profeta Joel está hablándole al pueblo de Israel De lo que Dios está a punto de hacer con ellos Pero comienza primero diciéndole Tierra no temas ¿Por qué tierra no temas? Cuando está hablando de tierra está hablando de gente Le está hablando al pueblo Le está hablando a Israel Israel había caído en una situación muy caótica En una crisis terrible Hablando en todos los aspectos de su vida Espiritualmente, emocionalmente, físicamente En todas las áreas En lo económico había un caos total Todo tiene una causa y un motivo Nada viene sin causa Todo tiene una causa Todos tienen una causa Ellos habían alejado de Dios Se habían ido tras los ídolos Ellos se habían olvidado de Dios Completamente Y a causa de eso Había venido La oruga El saltón El revoltón La langosta Y todos los ejércitos de Dios Del cielo Habían venido Y habían causado Una crisis tremenda Habían devastado la tierra No había fruto Por ningún lado Pero cuando le dice El profeta Joel No temas tierra No temas Dios ha hecho Un llamado Un llamamiento Un llamado Al pueblo A venir A humillarse Delante de él Para que empezaran A descender Las bendiciones De Dios Sobre el pueblo de Israel Cuando nos humillamos Bajo la poderosa mano De Dios Dios a su tiempo Nos exalta Cuando nos humillamos Bajo la poderosa mano De Dios Podemos ver Las bendiciones Del Señor De una manera Tan tremenda Que no tenemos Más que hacer Más que levantar Nuestro corazón A Dios Y decirle Señor Gracias Porque yo sé Que tú eres Un Dios misericordioso Un Dios Un pasivo Un Dios Que cuando nos humillamos Señor Tú siempre nos levantas Amén Aleluya Gracias Señor Bendito eres Señor Había Habido un llamamiento Mire En el verso 12 Dice Por eso pues Ahora dice Jehová Convertíos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Y lloro Y lamento Rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertíos A Jehová Vuestro Dios Porque el misericordioso Es y clemente Tardo Para la ira Y grande Misericordia Y que se duele Del castigo Quién sabe Si volverá Y se arrepentirá Y dejará bendición Tras de él Esto es Ofrenda Y libación Para Jehová Vuestro Dios Tocando Un petención Proclamada Ayuno Invocada Asamblea Reunida al pueblo Santificada la reunión Juntada a los ancianos Congregada a los niños Y a los que maman Saca de su cámara El novio Y de su tana Con la novia Entre la entrada Y el altar Lloren los sacerdotes Ministros de Jehová Y digan Perdona Oh Jehová Tu pueblo Y no entregues A lo propio Tu heredad Para que las naciones Enseñoren de ella ¿Por qué han de decir Entre los pueblos Donde está Donde está Su Dios Dios hace un llamado Al pueblo Humillense delante De mí Clamen a Dios Lloren Los ministros Los sacerdotes Los sacerdotes Entre la entrada Entre la entrada Y el altar Lloren 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 Entonces El pueblo Empieza A escuchar La voz De Dios Empieza A atender Al llamado De Dios Y entonces Es cuando Joel Se levanta Y le dice Tierra No temas Y luego Le dice algo Que llena de gozo Mi alma Dice Alégrate Y gózate Amén Aleluya ¿Cuántos se alegran En Jehová? Amén ¿Cuántos se gozan Del Señor? Amén Ahora ¿Pero por qué Me tengo que alegrar Y por qué gozarme? Porque Jehová Hará Grandes Cosas Aleluya Lo que he aprendido Es saber que Dios Está haciendo Grandes Cosas En mi vida En mi hogar En mi familia En mi congregación En mi pueblo En mi estado En mi nación Gloria a Dios Aleluya Oye Eso me llena de gozo Saber que Dios Está haciendo Grandes cosas Alegrate Gózate Tal vez el pueblo Dijo Pero por qué Nos tenemos que alegrar Si mira la situación Como está Bueno Tienes que alegrarte Porque Jehová Haga grandes cosas Aleluya Haga grandes cosas Y luego le dicen Animales del campo No temáis Porque los pastos Del desierto Reverdecerán Porque los sábos Les llevarán Su fruto La higuera Y la vida Harán sus Frutos Fíjese que Dios Siempre el propósito Y el deseo Y el anhelo De su corazón Siempre ha sido Bendecir Su creación Amén Aleluya Y la creación Especial La creación La máxima O la magna Creación de Dios Somos usted y yo Amén Señor Es la creación Especial de Dios La bendecido eres La Biblia La Biblia nos habla En el libro de Génesis Capítulo 1 Versos 27 Y 28 Y dice Que Dios hizo Al hombre A su imagen Y semejanza Y luego dice Barón y hembra Los creó Y luego dice En el verso 28 Y los bendijo Dios Amén Aleluya Desde el principio Dios El deseo de él Ha sido bendecido Si señor Amén Bendecido Amén Y primeramente Le habla A la gente Yo voy a hacer Cosas grandes Por eso Debes delegarte Y gozarte Amén Gloria a Dios Pero luego Le habla A uno de los animales Del campo Oye Que hermoso Nuestro Dios Amén Que Dios Se preocupa Por todos Él no solamente Quiere bendecir A su creación especial Pero también A los animalitos Amén Gloria a Dios Oye Yo creo que en ese tiempo Como habían venido Todas las plagas No habían dejado nada Nada verde había Para los animales Pero luego le dice Animales del campo No temáis Porque los pastos Del desierto Reverdecerán Gloria a Dios Reverdecerán Porque los árboles Llevarán su fruto Y la higuera Y la vida Harán sus Frutos Frutos Y luego termina Diciendo Verso 23 Vosotros también Hijo de Sion Alegramos Y gozamos En Jehová Vuestro Dios Porque os ha dado La primera lluvia A su tiempo ¿Qué más dice ahí? Y hará descender Sobre vosotros Lluvia temprana Y tardía Como al principio Y hará descender Sí señor Lluvia temprana Y tardía Como al principio Oiga estamos viviendo En tiempos Tremendos Y vuelvo y repito Estamos viviendo En tiempos De gloria En tiempos De aislamiento Pero también Estamos viviendo Tiempos Allá afuera Que se habla De crisis Que se habla De muchas calamidades Muchas cosas Que usted prende El televisor O la radio Y todas las noticias Son malas Good news Dice Pero pues no hay nada De good news Todas las noticias Son malas Pero Dios Tiene buenas noticias Para nosotros Señor Aleluya Tal vez algunos De ustedes Han estado pasando Por momentos difíciles Hablando económicamente O en otras áreas De su vida Pues yo quiero decirles Que Dios Tiene bendición Como al principio Señor Amén Aleluya No tenemos Por qué estar Temerosos E inseguros Porque el Dios Que hemos conocido Es un Dios Que no conoce Las crisis Que Él No está En crisis Y el pueblo De Dios No debe de estar En crisis Porque servimos A un Dios Todo Poderoso Aleluya Que ha prometido En día Tuvia Temprana Y tardía Como al principio Amén Aleluya Gloria a tu nombre Señor Saben que ustedes Ya no dependemos Del sistema Por eso es que El apóstol Pablo Le habla A los romanos En el capítulo 12 Verso 2 Y le dice No os conforméis A este siglo A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Cuando usted y yo Renovamos Transformamos Nuestro entendimiento Nos damos cuenta Que el Dios Que yo sirvo Es un Dios Todopoderoso Que tiene bendiciones Que no me las acabo Hermano Porque el tiene Todo en sus manos Todo El de el Amén Aleluya De Jehová En la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en el Habitan Amén ¿Por qué? Porque el apuntó Amén Porque el lo creó Porque el lo hizo Amén Mío es el oro Dice Dios Mía es La plata Sí señor Aleluya Entonces si yo Logro entender Que clase De Dios Tengo ¿Por qué yo voy a vivir En crisis? ¿Por qué yo voy a estar Siempre En escasez? No Dios quiere Que entiendas De una vez por todas Que Dios Abrirá los cielos Sobre tu vida Y derramará bendición Hasta que sobre Y abunde Amén Aleluya ¿Qué tengo que hacer Pastor? Obedece la palabra De Dios Sí señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video